Qué bueno que te pasaste bien, mi Frauli. Pero bueno, hoy en las redes sociales hay de todo y parece que Canelo Álvarez anda muy tranquilito y relajado a pesar de la demanda que le interpuso a Oscar de la Hoya. Ya verán por qué. Gloria Trevi le dio un taco de ojos a sus fanáticos mostrándose en traje de baño, a pesar de decir que es penosa. Todo parece indicar que a Patti Navidad ya le ha gustado estar en el centro de las redes sociales porque ahora por lo visto se olvidó del coronavirus y le está entrando de lleno a la política de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Camila Sobi y la también actriz Tessa compartieron varias fotos muy divertidas y este beso en la boca que causó pudor en los seguidores. Lo que no sabían es que las chicas son medias hermanas. Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, ya tiene su cuenta de Instagram verificada con su respectiva palomita, a pesar de tener tan solo 288 mil seguidores. Con esta foto los duques de Cambridge felicitan a Harry por su cumpleaños número 36. Sherlyn sigue disfrutando a su bebé que está bellísimo y le dedicó un hermoso mensaje a su mamá, recordando cuando ella le decía que cuando fuera mamá comprendería. Y ahora entiende y le agradece todo lo que hizo por ella y que ojalá un día logre ser, aunque sea un poquito, de lo maravillosa mamá que fue para ella. Julián Gil celebra la vida de su novia Valeria con un hermoso mensaje donde dice que ya él sabía desde el día que la conoció que iban a pasar juntos este día y que la adora con todo su corazón. El hijo de Dani Yanti, que más bien parece a su hermano, posó con su tatuador mostrando el nuevo tatuaje que le hizo. Así de sencillo, disfruta el Canelo Álvarez en la ciudad de Miami junto a sus amigos y su novia Fernanda, a quien la llenó de besos. Pudimos ver el tremendo yate que tiene y por si fuera poco, ordenó un sinnúmero de champañas caras para todos. ¡Qué buena vida! ¡Qué buena vida tiene Canelo Álvarez con su novia y todos sus amigos! La pasó aquí en la ciudad de Miami, señores. Paso contigo, Raúl, y te mando...